El Desayuno en 5 Minutos Bienvenidos, bienvenidos, hola gatito chef Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a todos, a toda Bolivia Este es nuestro desayuno en tan solo 5 Minutos Espera, 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 a ver, creo que usted todavía no sabe nuestro Eslogan de 5 Minutos Hay que poner la manito allá, vamos a volverlo a hacer, ¿listo? Porque este es nuestro desayuno en tan solo 5 Minutos Quiero presentar ahora aquí a un chef, un colega, Roberto Sosa Bienvenido a la cocina del día Hoy nos pagan Gracias por la invitación, nuevamente al gatito Para hacer este delicioso desayuno en tan solo 5 Minutos Y aparte hoy día Roberto nos va a hacer una preparación Un matambre breseado a la barrila Van a ver la maravilla gastronómica Y que te va a elevar al cielo a todos ustedes Una cosa muy deliciosa ¿Cuál es tu especialidad? A ver Cocina, es especialista en cocina internacional Y todos decimos Bueno, pues señoras y señores Lo que vamos a hacer en la cocina hoy día es un Ceviche de mango ¿A quién le dedicas este desayuno? Este desayuno lo dedico a Natalie Zúñiga Ya está tocando Bueno, pues señoras y señores ¿No te escucho bien aquí? Natalie Zúñiga Ay, ya perfecto A la cocina, a la cocina de abogada Porque la vamos a cocinar A la cocina de abogada No, 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 esa es miro Ya es tu abogada 3, 2, 1, vamos Bueno, pues siéntate a hacer ese cronómetro en pantalla Esto comienza en 3, 2, 1 Vamos 10 Ya lo primero que vas a hacer ya Ya puedes meterte en problemas tranquilamente Sí, no, no, tampoco Ay, no, no, no Unos platanitos de freír Los llevamos, ¿no? Hacer los chifles o chipilos ¿Aceite? Aceitito, sí ¿Aceite caliente? No muy caliente porque se te puede arrebatar Tienes que hacer aceite moderado Bueno Ya, eso es simple Bueno, sí, para decir aquello, ¿no? Sí, porque a veces es aceite caliente Y están arrebatándose sus chipilos Bien Por favor, cito tu, mi corazón Acarazado Acarazado A todos Ya Más, fíjate que no se esté quemando Ya Por otro lado Es como el Curitiba, ¿no? Por otro lado Jorge, tú Tú, Roberto, me ayudas a Eh, ya Pero también dile a Héctor, me acarazado Yo te lo No, Héctor es mi hígado Me hace relegando más con sus ocurrencias ¿Qué hace, no? Bueno, eso Eso, ya está muy bien ¿Qué vamos a hacer? El mango picado Y la piña picada ¿No? ¿A dónde? A la fuente No se desprecia nada de mango Porque mango es una fruta Súper deliciosa Este más Y con sal Amable Sí, vas a ver Pues qué tal sale Luego eso Cebolita Pimiento morón Ya Pimiento morón Cilantro A la misma olla Tomatito Porque a mí me gusta el tomate Esto es opcional Ya Esto es opcional Y vamos a comenzar a mover nuestro Nuestro cevichito Muy bien Le vamos a agregar en este caso Jugo de Naranja Jugo de naranja ¿No? Qué deli Se ve No, y vas a probar estos Otros Mezclamos bien Todo eso Acá No nos olvidemos que hay que ponerle sal ¿Qué pasa es la sal? Claro que sí La sal Ay, está muy bien Con la sal no van a exagerar ¿Por qué? Tienen que hallar el contraste perfecto Entre los dulces y los salados Con la sal Un poquitito nomás Una pizquita de salsita A medida que vas preparando Se le hace un agua a la boca ¿No? Sí Por el limón Los cítricos Se siente ese aroma además De frescura Un alimento muy importante Para este ceviche Es el jengibre Ahora damos un pedacito de jengibre Un pedacito de jengibre Ya ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer churrer solamente sus gotas Chicos Las gotitas ¿Verdad así? Así de sencillo Eso Unas cuantas gotitas Porque esto es súper picante Es súper fuerte, sí Es súper fuerte Unas cuantas gotitas Y más que suficiente Muy bien, pues Señor ¿Cómo lo pones? Oye, por favor Oye, yo te quiero contar algo, Gato Chef Eh, quiero agradecer Hoy en día cuando Tú extravías tu teléfono celular Y bueno, olvídate Se te perdió Se te perdió Pero hay gente que todavía es consciente Y agarran el celular Lo mantienen prendido Hasta que el dueño O un pariente del dueño Llame Eh, para ver si puede recuperar el teléfono Quiero agradecer a Mariluz Contori Que le devolvió el teléfono A nuestro compañero Que es parte de 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 Del equipo técnico Del equipo técnico de Bolivisión A Fabio Pati Que le devolvió justamente Su teléfono celular Y a pocas personas Quedan como Mariluz Así que te mandamos un abrazo Gracias Él no sabía Que fue el trabajo Y yo no sabía Que existía Fabio Definitivamente Bueno, perdió el celular Lo dejó olvidado Fabio, te un poco de cuidado También, ¿no? Pone tu parte Bueno Dejó olvidado el teléfono Y bueno Eh, llamó Y el teléfono estaba perdido Sí, yo lo tengo Soy Meredo Contori Pasó la recuera a tal parte Nos veremos Un aplauso para Mariluz Gracias De verdad Por más personas como ella Por más personas como ella Sí Lastimosamente muchas personas Pierden el teléfono En mi caso Que lo hemos perdido Y listo Lo apagan Y no lo devuelven Yo voy a poner Unos platanitos Que adornito por acá A ver Unos platanitos A vos que te guste el plátano Edison Se lo voy a poner un poquito más Los bonitos y los feos Exactamente Para vos los feos Para mí los bonitos Ya ¿Qué vamos a hacer Nuestro ceviche? Vamos a comenzar Armar todo esto Y vamos a tener Realmente Algo diferente Roberto ¿Está bien lo que está Haciendo el gato chef? Estoy viendo Me gusta Ah bueno Bueno No comienes Pero vamos a comer Más rico Más tarde Vamos Ah Gatito Muy bien Ya pues Vamos a comenzar Por el vestido de acá Y así vamos a poder Tener una Maravilla Que es este platito Que para un desayuno Dependría Muy refrescante Muy energizante Más que todo ¿No? Así es En media mañana De repente Vas al colegio Vos haces el trabajo Un cevichito de mango Y van a tener Una cosa muy deliciosa Le pondrías algo Más Si hicieras este plato Para mí está excelente Tiempo Para mí está excelente Para mí está excelente Excelente Pues señores Súper Delicioso Tiene la humedad Está perfecta Aprobado Se puede decir que no Esto lo desayuno Has sido lo volado En tan solo Cinco minutos Más adelante Con Roberto Sosa Vamos a preparar ¿Qué? Vamos a hacer Una pollerita Como dicen Una vez Mata hambre Preciado Relleno Relleno De verduritas Con mucha humedad Y unas papas salteadas Con mantequilla Ajo y orégano Muy bien Pero se va a ser No se pierda la cocina Al día Y antes de cerrar El sector Quiero aprovechar Chicos Para mandar un saludo A mi querida madre En Colombia Hoy se festeja El día de las madres Y yo quiero saludarla En esta oportunidad Ella desde Colombia Nos está viendo Cada mañana Nos sigue Querida madre Blanca Alicia Sierra Te mando un beso Te extraño un montón Y esperemos que este año Si Dios quiere ir a vivir Nos podamos volver A reunir de tanto tiempo Madre Te amo Feliz día Y señoras y señores Nos seguimos terminando Nuestro sector Andrés Antes 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 Terminé de Héctor Que le gusta Gato Bueno pues ¿Algo importante que decir? Sí ¿Me das permiso? Sí por favor Si tienes dolores de estómago Náuseas Algumas Otro problemita Ya sabes ¿No es cierto? Contesas Náuseas Es muy probable Que tengas intolerancia De la lactosa Que es ocasionada Por la deficiencia En el cuerpo De una encima Llamada lactasa Que sirve para deshacer La lactosa de la leche Sin embargo Con leche de lactosa De la lactosa de apil Puedes disfrutar De la leche De siempre Sin los problemas Que genera la lactosa Leche de lactosa de apil Deja que la leche Vuelva a tu vida Siga por favor Leche De lactosa de apil Para quienes sufrimos Intolerancia a la lactosa A nosotros de verdad La leche de lactosa de la lactosa de apil Saludos Permítanme esto rapidito Por favor chicos Perdón A las tías quinceañeras Un abrazo A doña Nancy Castellona Doña Marta Castellona Doña Dora Saavedra Y al señor Hugo Saavedra Un abrazo para ustedes Bueno cerramos En el seguido chicos Ahora ha sido preparado Y ha estado listo En tan solo Cinco minutos Gracias